Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida el actor Alfonso Sayas a los 80 años de edad. Lamentablemente, esta noche se reportó el fallecimiento del querido actor y comediante Alfonso Sayas, quien tenía 80 años de edad. Compañeros del medio del espectáculo ya lo despiden a través de redes sociales con emotivos mensajes. Hasta el momento se desconocen las causas de la lamentable pérdida del cómico, quien se dedicó a la comedia y a la picardía mexicana gracias a sus albures y palabras en doble sentido en el cine mexicano. Fue a través de un comunicado que la familia Sayas Inclan informó del fallecimiento del actor. Además, reveló que realizarán una despedida privada. Por medio de la presente y llenos de un profundo dolor comunicamos y confirmamos la dolorosa partida de nuestro querido Alfonso Sayas Inclan, la noche del 8 de julio en la Ciudad de México. Se puede leer al inicio del mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram del actor. La familia agregó que planea una despedida privada, solo para la familia y amigos, y agradeció a los seguidores de Alfonso Sayas. Para despedirnos de él, hemos decidido velarlo y realizarle una ceremonia de manera privada, únicamente con su familia y amigos, por lo que pedimos de la manera más atenta su comprensión y respeto. Agradecemos de antemano todas las muestras de cariño y solidaridad que han tenido con la familia y con Alfonso, uno de los pilares más queridos de la comedia, del cine y la televisión mexicana. Finaliza el comunicado. Cabe mencionar que Alfonso Sayas Inclan nació en Tulancingo, Hidalgo, el 30 de junio de 1941, y se hizo famoso por su participación en el llamado Cine de Ficheras, donde reinaba la picardía mexicana y el albur, de la también conocida como sexy comedia. Sayas Inclan es hijo del músico Alfonso Sayas Setina, y de Dolores Inclan, quienes también eran parte del medio artístico y recorrían el país, dando presentaciones de teatro de revista en carpas. El actor participó en más de 170 películas, en las que destacaba por su sentido del humor muy mexicano. Piernas de Oro fue la primera cinta en la que participó Sayas, pero uno de sus grandes éxitos fue con su papel en la serie de televisión La Criada Bien Criada, además de sus personajes en cintas como Duro Pero Seguro, El Sexo Me Da Risa, Esta Noche Cena Pancho, Tres Lancheros Muy Picudos. Tras la lamentable noticia a través de redes sociales, instituciones y personalidades del medio del espectáculo lamentaron la muerte del actor. Descanse en paz, Alfonso Sayas